amigos del canal estamos haciendo este garage de gulf vean qué preciosa volkswagen van estilo óxido pero esta ya viene así de serie nosotros no la hemos oxidado para nada en este super garage vean qué bonito está estilo vintage pero falta rellenarlo entonces le vamos a quitar a este camaro unas llantas y los rines de repuesto para poder llenar este garage así es que quédense en el canal amigos quédense en el canal amigos del canal pues aquí tenemos este diorama estilo vintage con estas calcas de gulf aquí tenemos este decoraciones por ejemplo estas llantas tenemos aquí esta rampa que la tomamos de un set de m2 ya ya lo vieron al inicio del vídeo y de ese set tomamos los rines las llantas esta rampa y la verdad que nos quedó muy padre lo demás pues son palitos de madera pintura acrílica de esta marca amigos politec en este color color plata y con algunos toques de pintura óxido estas calcas de gulf las imprimimos amigos así en papel y después las las ahorramos en la parte tras de atrás con un cartón y así quedó les estoy más o menos explicando cómo lo hice por si tienen alguna duda los demás son palitos de madera que se utilizan para el café como por ejemplo estos amigos los recortamos y son con los que hicimos estas partes la cortina la hicimos con cartón currugado como éste ya nada más lo pintamos y quedó así también le en el piso le espolvoreamos un poco de barro en polvo con pegamento blanco y quedó padrísimo este es un palito de paleta el que pueden ver ahí abajo de los rines y las llantas aquí otra calca de garage y pues en general así son palitos de madera palitos de paleta de café cartón y así es como nos las ingeniamos amigos para decorar este este pequeño diorama de gulf y también estrenamos pues esta camioneta más bien ya lo habíamos visto en el canal esta van esta ya venía de serie así estilo oxidada yo no le no le he metido mano para nada así venía me gustó así este tipo óxido ya lo traía y pues queda a todo dar aquí amigos la verdad me encantó cómo se ve aquí en este diorama padrísimo padrísimo esta rampa la pintamos porque venía en color naranja la pintamos un poco de gris y se ve bonito el tono ahí semi deslavado un poquito de naranja y esta camioneta quedó pero al 100 amigos pues comentenme si les gustó este tipo de dioramas qué opinan vean el detalle o sea se ve muy 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 bonito sencillo pero bonito y la verdad nuestras piezas nuestros autos lucen pues espectacular la verdad me gusta más tenerlos así en dioramas que tenerlos en su blister guardados por los siglos de los siglos así es que ustedes comentenme ese cilindro que se ve en color rojo pues es nada más un pedazo de que me encontré de plástico y lo pinté a veces también uso taquetes de madera y los pintó para simular ahí alguna pieza un extinguidor o algún amortiguador no sea alguna pieza esta parte que tenemos aquí es un pedazo de plástico que encontré y pues ya nada más lo pinté de gris y así le vamos dando el toque amigos aquí hay unas deslavadas arriba poco a poco va uno agarrando práctica en esto pero créanme que es un hobby muy relajante muy bonito y pues a mí me encanta amigos así es que espero que haya sido de su agrado este diorama y si les interesa el paso a paso pues lo podemos ir haciendo los siguientes dioramas paso a paso ya les comenté como lo que materiales utilice pero a veces no hago tantos tutoriales porque tal vez son un poco aburridos y les muestro ya el el así que el producto terminado pero si les gustan los tutoriales con gustos o lo háganmelo saber en los comentarios pues amigos del canal les mando un abrazo donde quiera que estén la mejor de las vibras que hoy tengan el mejor día de su vida y mañana mejor todavía y así sucesivamente así es que les les deseo lo mejor regalenme su like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima